Además de la muestra agroindustrial y los estancos comerciales, esta Expo Paysandú contó con las pruebas tradicionales de campo. Muy contento, con muchas expectativas, también pensando en el año que viene. Tenemos más de 65 estancos distribuidos en toda la Expo, de todo tipo. Muy buen apoyo de parte de la Comercial de Sanducero, por suerte. Se viene la Nacional de Gélez por el mayo, que se va a llorar también con otras actividades hípicas, así como de exposición. Se originó en esa parte de rodeo, que se apartaba campo afuera, y como no había tantos corrales, se apartaba pato de caballo. En la Brasilera son cuatro campos, en los cuales tiene dos puntos por campo. Hay que dominarlo, pero no necesariamente sacarle todo de la velocidad. Y hay que dominarlo y mantenerlo dominado durante toda la cancha. Agustín, ¿cuántos años tenés? Siete años. ¿Te gusta esto que estás haciendo? Sí. ¿Es tu favorita o tenés más de uno? No, esta es un amigo, y un amigo, y como es lo mío, solo hice. ¿No te da miedo que sea tan grande y pasar la prueba? No. Por los barriles, en zigzag, y volver en carrera. No. 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 Gracias.